Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre se estará llevando a cabo la versión número 23 del Festival de Teatro Caña Brava. El llegar a la versión número 23 de este festival es muestra indiscutible de que las artes escénicas ocupan un sitial importante en acervo cultural de los sonzoneños. Vamos a tener artistas invitados desde el municipio de Envigado, de San Antonio de Prado, de Girardota y un despliegue de grupos también de la ciudad de Medellín. Al mismo tiempo con todo el despliegue del talento local de la Escuela de Teatro Lucía Javier, con cada uno de los grupos. Al mismo tiempo vamos a descentralizar este festival, esta versión, vamos a estar en el Museo Fiesta del Maíz, en la Casa Cultural Gregorio Gutiérrez González, en el Centro de Convivencia, vamos a estar en el Teatro Itaré, también vamos a tener función en el Hogar Infantil Fuenteclara. Para nosotros es muy gratificante poder acceder a este espacio, a esta nueva versión para los sonzoneños que la estaban buscando, que la estaban esperando, que así como cada año se está realizando, que no se pierda y que se siga continuando en esta proyección, en esta circulación del talento local, del talento departamental y visualizar también a Sonzón como un lugar turístico, un lugar de historia, un lugar patrimonial. Y qué más con estas fiestas de las artes escénicas que se celebran cada año en el municipio de Sonzón. Adicional a las puestas en escena, el Festival de Teatro Caña Brava incluye un componente académico y de formación artística. Vamos a tener unos talleres formativos, como iniciación al clown y la pantomima, habilidades para el actor, tendremos para docentes, para artistas, para formadores y todas aquellas personas que trabajan con grupos, un taller que se llama arte pedagogía con un compañero envigado, tendremos otra versión del taller pulsadas con una maestra de Medellín, pues va a estar muy nutritivo este festival, va a estar muy completo en torno a la parte pedagógica, en torno a la parte de proyección de obras y bueno, los esperamos en cada uno de estos espacios. Igual, cabe anotar que en algunos espacios el cupo es limitado, entonces que no se queden sin asistir para que cada una de las obras que se vayan a proyectar estén completamente con su público y además vamos a tener para todo tipo de población, no solamente para la gente joven o adulta, sino también para los niños, que hay programación para la población infantil también, entonces no se pierdan esa versión, la versión número 23 del Festival de Teatro Caña Brava, 23 años de historia en la memoria de los onzoneños. Las inscripciones para los talleres se estarán realizando hasta el día viernes 23 de noviembre en la Casa Cultural Gregorio Gutiérrez González. ¡Gracias! ¡Gracias!